Lo que más amo de Perú es... La que más me gusta de Perú son mis amigos Si está Estrellita, ¿dónde estás? Si está Estrellita, ¿dónde estás? Ok La que más me gusta de Perú 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 ¡Qué bonita canción! ¡Aplausos! Le puedo en español pero no me quejo La que más me gusta de Perú La que más me gusta de Perú Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? La que más me gusta de Perú 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 La que más me gusta de Perú